Para la participación de nuestro club audiovisual de la institución educativa Nueva Generación Parfisconal 2021, decidimos articular el proyecto pedagógico de las áreas de arte, sociales, filosofía y castellano relacionadas con el yacimiento de pinturas rupestres de nuestro entorno sachiquense. Lo primero que se realizó fue la convocatoria de los integrantes del club audiovisual 2021 para la socialización y definición de la idea y propuesta para la participación, de lo cual decidimos tomar como base el proyecto pedagógico y cultural que se viene realizando desde el año anterior en nuestra institución, desde el nivel de primaria y articularlo con secundaria. Soy Livia Carmenza Romero Carrillo y les comento que la participación en FESCOL 2020 nace de la idea del proyecto Conozco a Sáchica que estábamos desarrollando en el grado cuarto A. Esta se enfocó en la visión y experiencia de una niña de mi curso, pero enfocándola desde la perspectiva del trabajo de estudio en casa. Desde el área de castellano para la indagación de los saberes previos, se inició con la narración anecdótica de sucesos que giraban en torno a la visita de los estudiantes y su familia a las pinturas rupestres. Luego se realizó el énfasis académico a través de la investigación en actividades de aula en las cuales se enfatizó en los elementos de la comunicación y posible interpretación semántica y simbólica, permitiendo así rescatar y resaltar la importancia del yacimiento de las pinturas rupestres como legado cultural simbólico y comunicativo para la comunidad educativa sáchiquense. Después de la indagación de los saberes previos, vimos la pertinencia de realizar nuevamente el recorrido por las tres posibles rutas que nos permiten llegar al yacimiento desde Sáchica para tener un mayor contacto con el entorno geográfico y tener sobre todo fotos y videos actuales de las pinturas para realizar el documental para fisconar. La filosofía busca la formulación de preguntas, algunas sobre nuestra ubicación y sentido en el mundo y en la historia. Por eso no fue difícil orientar a los estudiantes a reflexionar sobre las pinturas rupestres y su significado tanto para los artistas como para nosotros. Por supuesto, la primera parte de la actividad fue una breve investigación. Otra parte muy agradable fue las visitas a las pinturas y obtener las imágenes y los videos para la edición. Y finalmente, dialogamos sobre la experiencia de acuerdo a nuestro modelo pedagógico. Lo importante de la propuesta de Educación Orquística para Piscol este año 2021 es tratar de conectar la historia, nuestra cultura, nuestros antepasados con lo contemporáneo, con nuestra ética moderna y ser conscientes de nuestras problemáticas cuando no desconocer nuestra historia. Y la sociedad mediante las pinturas rupestres, nosotros en la actualidad también representamos nuestras funciones, sentimientos y movimientos mediante la arte moral. Para nosotros los estudiantes son muy importantes, como la bandera de nuestra institución, la de chacau y el símbolo de la libertad.